Hola familias de Edificando, bienvenidos una vez más a este canal. Estamos en una serie de 5 devocionales en los que estamos hablando de 5 mitos o creencias erróneas que muchos cristianos tienen sobre el cielo. Escrito por Ian K. Smith. ¿Quieres ver los videos anteriores? Entra al link en la descripción de este video. El mito número 3 es La búsqueda del cielo solamente importa porque la tierra será destruida. He escuchado algunas veces que esta tierra será destruida. Ese mensaje vende mucho, tanto entre los incrédulos como entre los creyentes. Esa es la mentalidad que parecería predominar en la mente evangélica. Esta tierra será destruida. Y muchos tratan de satisfacer su curiosidad sobre cómo sucederá, pero ¿realmente enseña la Biblia que la tierra será destruida? Dirás, claro que sí. Hay pasajes que lo prueban. Segunda de Pedro 3.10 dice Pero el día del Señor vendrá como ladrón. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso. Y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Ahí está claro, ¿no? Bueno, la Biblia habla de dos destrucciones de la tierra. Una en el pasado, otra en el futuro. La primera destrucción mediante el diluvio en los días de Noé nos ayuda a entender la naturaleza de la futura destrucción por el fuego de la que habla Pedro. Tanto el agua como el fuego son elementos de purificación. Y algo muy importante de entender es que la destrucción en el diluvio no significó aniquilación. Hubo un renacimiento de esta misma tierra después del diluvio. El Nuevo Testamento habla repetidamente de la destrucción final de la tierra, de la que tanto se escucha. Pero lo hace en un lenguaje que rememora el diluvio. Por ejemplo, pasajes como Mateo 24-37, Lucas 17-26-30, 2 Pedro 2-4-10 y capítulo 3, versículos 3-6. Hablan de esta destrucción rememorando o comparándola con el diluvio. Puedes leer estos pasajes en la descripción del video. Como en los días de Noé, esta futura purificación ardiente revelará las obras que se han hecho en la tierra. Como dice 2 Pedro 3-10. Al revelar estas obras, algunas se quemarán, como la madera, el leno y la paja, pero otras, como las joyas preciosas, se refinarán y permanecerán. Como dice Pablo en 1 Corintios 3, versículos 12-15. Esta imagen de la naturaleza duradera y purificada de los logros humanos puede verse en la imagen de la gloria y honra de las naciones que son llevadas a la Nueva Jerusalén. En textos como Apocalipsis 21-24-27 e Isaías 23-18. Claro, si nunca habías escuchado esto, hay una multitud de preguntas que debes tener. Muchas de las cuales pueden tener respuesta con un estudio bíblico serio y otras siguen sin respuesta. Pero lo más importante en este corto espacio es recordar que los efectos de la resurrección en la victoria sobre la maldición de la caída son mucho más amplios de lo que solemos pensar. La creación misma será purificada, transformada, renovada cuando Jesucristo regrese. Y esto trae gran esperanza. Dale me gusta a este video y deja un comentario. ¿Cómo crees que esta meditación corta te edifica? Comparte este video. Al hacerlo, ayudas a que el canal llegue a muchas más personas. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Hasta mañana. ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones!